Miraditos, venga, va Eh ¡Joput! ¡Joput! Pues ahora me hago las malas de pa' mi, pueblitos ¡Joput! Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Para arriba Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Por lo que veo Falta poner piedra ahí Por eso aparecen Ahí, las antorchas Es que la es hidro ahora, ¿eh? Se queda solo Pues hago balas Lo que hay que hacer son armas buenas Mejores de las que hay No puedo hacer armas buenas Pues no malgastes Yo tengo dos mil balas Vale, pues guardo esto y lo llevo ¿Me llevo el mineral ya para allí y todo? No, 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 no ¿Cómo te vas a llevar el mineral? Loco, el castillo es nuestro punto principal Pues lo dejo aquí Lo que sí me voy a llevar es el diamante Todos estos minerales que llevamos aquí hay que picarlos Cuidado Pero con eso no me ha gastado ese pico bueno, ¿eh? ¿Eh? No, estoy usando el de hierro ¿Dónde está la caravela? ¿Qué era la mierda esta de...? ¿Por qué no puedo coger esta puta madera, tío? Vale Ya estoy Pero allí no voy a poder ir aún, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Coge madera Trae madera para aquí Eso sí que tienes que traerlo Mierda, un alien, un alien ¿Vais cogiendo mineral del infierno? No podemos Si estamos aquí picando otros minerales, tío Que también hace falta Tiene... El chile tiene un pico de diamante Sí, pero estamos picando otros minerales, tranquilo Si aún tienes que... ¿A dónde tienes que venir tú? La chiche ya se cogerá Esto ya está topicado, ¿no? Te veo algo detallado A ver Tienes oro a la izquierda Y más arriba tienes más bronce ¡Joder, puta! Es hidro ¿Has visto el oro, no? Sí, lo he visto Estoy aquí picándolo ya Vale, espérate que abajo Vigila ahora, ¿eh? Que no te veo ¿Qué quieres, calaveras? Calavera, calavera, calavera Toma, calavera Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma He visto diamante por aquí Isidro ¿Dónde? Cuidado que va detrás Tiene una calavera Sí, me lo he imaginado Disparale, ¿no? Otra, otra Pa' ti Cuidado Que te mata A ver, ¿a dónde lo había visto, tío? El puto diamante, macho ¡Aquí, aquí! Vale, voy llenando para allí Que ya está apareciendo ¡Eh! ¿La has cogido, Isidro? Sí Vale, ven, ven, ven No te alejes Mira, aquí hay más Que te estás alejando Y vendrán los aliens Fíjalo, rápido nos vamos Los aliens aparecen al lado De la roca del espacio Vámonos, ven ¿Otro puto dragón, tío? Joder Le mando el premio El asesino de dragón Aquí, aquí hay hierro He visto hierro por aquí Aquí, aquí Es hierro No me piques eso con... Vale, vale Muerto ¿Estás a la sala de casa tú, Isidro? ¿Eh? ¿Estás a la de casa? No, me voy a cargar un dragón Ha saltado un montón de material Un montón de oro Y un montón de piedras raras Cuidado, que te va a caer Tranquilo, tranquilo Vale, ya voy para allí Estoy a... Doscientos metros ¿Cuántos corazones tenéis? Nada, los de siempre No, pero cuéntalo Me parece que a mí me han crecido Dos corazones Diez No, no, eso no lo piques No lo piques Y menos con el diamante ese Con el pico de diamante Madre mía Es que va muy rápido, ¿has visto? Ya, pero no, no, no Con eso no Si no malgastamos el diamante Pica este hierro de aquí Pero con otro pico, ¿eh? No he cargado a un alien ¿Con qué? Con la de oro Isidro A ver Aquí, diamante Ven aquí A ver ¿Y qué te ha dado? ¿Eh? ¿Y qué te ha dado el alien? ¿Eh? Nada ¿Nada? Nada de nada No puedo sacar A ver Que no es como todo Será como los Los de estos Que a lo mejor te carga uno No te hace nada A ver Tengo que tapar algo, a ti Dejo aquí los materiales ya Para que no perderlos Claro ¿Para qué vas a bajar? Ven, ven Isidro, aquí, aquí Ven Os dejo aquí la ametralladora Corre, ven Me llevo uno Isidro, ven, tío ¿Dónde vas? Espera, espera Que me dé la ametralladora Pero si está arriba Ah, vale ¿Aquí el hierro este? Claro El diamante ¿Dónde está el diamante? Ahí Los alienígenas salen de las rocas del espacio De ahí nace Vale, ya estoy aquí Vale ¿Quieres que me dedique Integralmente a quitar los verdes? Sí Aquí lloro Si quieres picarlo Isidro ¿Dónde? Aquí ¿Y esas lámparas? Me he traído un par de ellas Isidro, ven Ven aquí Isidro, toma ¿Qué va bien? Me ha cogido, ¿no? Cuidado ¿Eh? Que me matas Toma, que hay balas Toma, ¿quién tiene balas? 600 balas Isidro, 600 balas Cuidado Me ha parecido que me traigas una buena metrallita para mí, ¿eh? Porque yo con esta mierda no hago nada Le disparo 20.000 veces y no hacen nada, tío Cuidado Si balas ya tengo Aquí, aquí Isidro Aquí hay hierro ¿Dónde está? Aquí hay hierro A ver, ¿quién se viene aquí conmigo para coger el que cae? Pues ahora estamos yo, Isidro, aquí Aún su puta madre Cuidado 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 Ya está ya Sí, bro, vente para aquí Coge el verde que cae ¿Dónde está? Espérate Es que, eh, pero loco Es que no has tapado ni eso Para que se caiga para abajo, ¿sabes? Joder, que me matan No lo puedes coger tú, Aitor Haz una plataforma ahí, tío Que no caiga para abajo Vale, ya lo he cogido yo Vale, ya lo he cogido yo ¿Sierro? ¿Eh? Te vas muy lejos, tío Quítame aquí, oro Que hay oro Ah, ¿qué? Venga Venga Seguimos Mierda Cuidado ¿Lo he matado o no? Si te ha sido No me ha matado No sé si me ha dado tiempo a matarlo Yo no te veo Es que no lo veo No lo veo Se ha caído para abajo A ver, a ver, a ver Se ha caído al cielo Se ha caído al cielo ¿Es que no hay origen o algo? Si Si Llevo siempre con la musiquilla épica, eh, tío. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Llevo cantando mi musiquilla épica. ¡Toma! ¡Yey, soy feliz! Mira, mira, mira tus espaldas, mira tus espaldas. Miraditor, venga, va. ¡Joput! Pues ahora me hago las malas de pa' mí, pueblitos. ¡Joput! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para abajo, eh, para abajo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! Me hago las malas de ser pa' mí, pueblitos. Ha sido el... El joven loco. Es que hablo del deshidro, eh. Yo aquí matándome, consiguiendo minerales de los buenos, y vosotros intentando suicidarme. Sí, claro. Yo, que no sé nada. Yo tendría que dejar ya con su inventario, en el cofre ese, eh. Pues venga. ¡Para arriba, vamos! Venga, vamos. Que no sé por dónde se va. Vale, ahí. Vale, pues venga. Estas son las del arma este, ¿no? De láser. Vale. Sí. Vamos a matar a alguien. Las verdes son de láser. Vamos a coger más balas láser y eso. Vamos, Luisete, que te esperamos. Bueno, no te esperamos. Vamos a matar a alguien. Si fuera de oro ya matas a alguien, tío. ¿Bajamos al infierno? Pues si yo no tengo de oro. Bueno, tú directamente has pasado de full a láser. Yo tampoco tengo de oro. Uf, no me he caído abajo. Bueno, pues yo voy a aprovechar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues coger más minerales. No, diamante. Si queréis balas, os hace falta diamante. Diamante, ¿eh? Si veo por aquí diamante. Ahora ya voy a seguir picando el verde. Aquí hay carabón si queréis coger. Y un disparo matáis a un bicho, ¿eh? Con la láser. Y con la de oro. ¿Quién se pone aquí debajo mío para recoger lo que tiro? ¿Dónde va? Venga, ya me pongo. ¿Eh? ¿Estás cogiendo? ¿Isidro? Cuando tengas más o menos 30, avísame. Te haré más para... Bueno, hace falta diamante. Ahora caen por el otro lado. Ahora caen por el otro lado, ¿eh? Mira, se me ha caído una entorcha, tío. Bueno, a ver. Tengo 30. Son 31. Vamos para otro lado. Es que no tengo nada, tío. No tengo nada de lo que tenía. ¿Ni armas ni nada? No, tío, no tengo nada. Sal y voy a entrar. Si me cubres, que cojo más material del infierno este. Venga, te cubro. Me he caído. No os pongáis en el rojo, ¿eh? De la conexión. Y lo he perdido todo. He perdido el arma láser, he perdido las balas. No te pongas en el rojo. He perdido los minerales que tenía. Lo he perdido todo. Sí, es que no se te puede sacar nada, ¿eh? ¿Por qué? Porque se me ha caído la conexión, tío. Pero eso, a ver, no tenía que haber pasado. Ha pasado porque... Al no actualizar el juego... Ha pasado este error. Que es lo que... Claro, ¿no? Porque del escape no te caes. No, que es del juego, es del juego. O sí te caes. Es del juego, es del juego. Aún está en versión beta, tío. Es... De errores. Y fallos. En el próximo capítulo ya actualizo el juego, ¿eh? ¡Muele, coño! Pero que hay que disparar acá, ¿no? No os pongáis en el agujero, ¿eh? Que el pico este lo rompe todo muy rápido. Lo que más mejor es que he perdido el arma láser, tío. Con lo bien que iba, tío. Un disparo, matabas a un bicho. Si coges diamante, o sea, dos o tres de diamante, te puedo hacer otra. Ya hablaremos, no queda otra. A ver, pues... Me cubres tú a mí, que yo le voy a buscar diamante. Va. A ver, por un lado no hayamos ido. Ven, ven, ven. Por aquí. ¿Los hemos metido por aquí? Por aquí no. Ven, ven, aquí, donde estoy. Por aquí tiene que haber. Sí. Vale. Yo no tengo ni pico, ni nada, de nada. Yo sí tengo pico de oro. Ni antorchas. Tengo pico de oro. Diamante. Claro. Por aquí ya sabía yo que habría. Claro, ¿eh? Yo tengo pico de diamante. Eh, ¿por qué no se le ponen las antorchas? ¿Si las pones? No, yo no veo que se pongan, tío. Pues yo sí que las veo. ¿Yo no? Pues yo sí. ¿Y no se me gastan? Sí, se me gastan, pero no las veo como las pongo. Yo sí que las veo, no las pongas. ¿Para qué las pones? Porque no veo. Ya por ahí lo dejamos. ¿Las pongo las cosas arriba o la doy? Sí, sí, subirlas arriba, las dejamos en el baúl. Vale. A ver dónde está el baúl. Sígueme, sígueme. ¿Tienes la pistola esta o qué? Yo lo dejo todo ya arriba. Por ahí ya lo dejamos. Vale. Hemos perdido cosas, ¿eh? Lo más jodido es si va a perder el arma láser, tío. Joder. ¿Qué dejo? ¿Dejo las pistolas o qué? Sí, déjalas en el otro baúl si no te cabe en este. Déjalo todo. Yo lo dejo todo siempre. Cabrón, ¿qué haces? Venga, va. Que... No me hace pala, cabrón. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Para abajo, 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 para abajo.